La característica que tiene esta Bienal de las Esculturas es que participan exclusivamente quienes fueron ganadores de otras ediciones. De Bolivia a Resistencia, el ganador de la edición 2002. Ay, emocionante, como siempre. En realidad, venir a Resistencia es un premio. Resistencia es un lugar único en el mundo que genera un museo para todos. Traerte o compartir con estos grandes artistas estos días y sobre todo con este grupo de gente con tanta sensibilidad y tan buen nivel artístico, es un premio. Si tuviéramos que hablar de lo que presentó y ganó en el 2002 y lo que hace en este 2018, semejanzas, diferencias, materiales. Semejanza, la misma emoción. Yo no conocía aún a Resistencia en el 2002, llegué y todo nuevo, ¿no? Pero el cariño de Fabriciano, de Mimo, de la gente, de los niños, fue desbordante. Y luego, tendríamos que hablar de ahora. Me queda el romanticismo de la plaza, ¿no? Me falta eso. Pero bueno, estamos acá viendo que se está haciendo un monstruo alrededor del arte, ¿no? Es una cosa imparable, es una máquina. Y creo que eso tiene otro, otro, ¿qué te puedo decir? Estamos en otro contexto. Pero, perdón, la emoción es la misma. ¿Qué estás preparando para esta oportunidad? Un bicho que se llama Abuelo, que no sé todavía cómo va a salir. Éxitos. Gracias, gracias.